Bien, a continuación quiero presentarles al doctor Alejandro Adelson de DH Global Forwarding, quien nos presentará su conferencia Reacondicionamiento de los procesos logísticos de acuerdo con los cambios en los precios de combustibles, en este caso DHL Forwarding. Demos la bienvenida al doctor Adelson. Buenos días, mi nombre es Alejandro Adelson, yo soy el vicepresidente de ventas para DHL Global Forwarding en Colombia. Primero que nada quiero agradecer a la ANDI la invitación a nuestra compañía para atender este importante seminario y conferencia. Quiero además discutir al señor Álvaro Mancilla, presidente de DHL Global Forwarding en Colombia y vicepresidente para la región andina. Él inicialmente era el que estaba programado para venir a hacer esta presentación. Ayer era mediodía, yo me enteré que tenía que venir, entonces tuve que correr un poco. Espero no aburrirlos, en realidad es una presentación muy corta. Un poco la dinámica de nuestra compañía es eso, la rapidez. Y básicamente les voy a hablar sobre un poco cómo ha sido este impacto del tema del combustible, cómo nos afectaba a nosotros como operador logístico número uno a nivel global, cómo ha afectado a nuestros clientes a nivel global y segundo, qué cosas nuevas han salido de esta mini crisis. A lo largo de la presentación los voy a llevar un poco por la presentación de la compañía, contarles qué es DHL. Mucha gente asocia el grupo DHL solamente con la paquetería. Realmente somos mucho más que eso, somos el operador global número uno a nivel mundial. Estamos en 220 países y es una estrategia de integración de compañías que arrancó hace más o menos 14 años por el Deutsche Postwornet, que es el correo alemán. Entonces les voy a mostrar un poco la estructura de la compañía, es un solo slide, no se preocupen. ¿Quiénes somos en Colombia? ¿Qué ha pasado para llegar a esta situación donde incluso llegamos a niveles de barril de petróleo de 150 dólares? ¿En dónde estamos hoy por hoy? ¿Qué acciones hemos tomado como líder en términos de logística? Les voy a mostrar un video sobre el proyecto Beluga. Esto es un proyecto que arrancó DHL como compañía, con una compañía en Alemania para movilizar el primer barco de proyectos propulsado a vela. Ese proyecto fue el año pasado con una carga de proyectos que salió desde el puerto de Bremen en Europa a Venezuela. Ok. Como les contaba, el correo alemán, que es el Deutsche Postwornet, es el dueño del grupo DHL. Realmente somos cuatro unidades de negocios. Lo que les contaba ahorita, el origen de nuestro grupo arranca más o menos hace 14 años. Como ustedes saben, hace casi 14, 15 años empezó todo el tema de liberación de negocios puntuales, entre esos el correo en Europa. Y en el 96, 97 le dicen al correo alemán que alrededor del 2008 iba a perder el monopolio del correo. Entonces ellos muy inteligentemente dijeron, bueno, si de aquí al 2008 voy a perder el monopolio del correo, ¿qué voy a hacer? Y pensaron o empezaron a trazar toda una estrategia para convertirse en un solo operador de logística. ¿Qué hicieron? En ese momento tenían algo de propiedad en DHL Express, que era, no sé si ustedes recuerdan cuando era el color rosado y blanco. Tenían algo de propiedad en Danzas. Danzas es uno de los operadores más antiguos a nivel mundial. La compañía fue fundada en 1800 tantos por un señor Luz Danzas que arrancó su negocio para hacer el trasteo de Napoleón Bonaparte después de la revolución francesa. Pero bueno, finalmente después de toda esta historia, el Deutsche Post se consolida como operador logístico número uno a nivel global con cuatro divisiones. La división del correo, que es a este lado, el mail. La división de Express, que es todo el tema de paquetería, sobres, courier, ese tipo de envíos y cosas pequeñas. La división de logística, bajo la sombrilla de DHL Global Forwarding y la división financiera. Si ustedes se ponen a mirar hoy por hoy, las necesidades de logística de muchas compañías van mucho más lejos que movilizar una mercancía de un punto A o B. O van mucho más lejos que mover un sobre para enviar un documento de embarque, una guía, una cosa así. Va mucho más que eso. Todo eso yo pienso que, no solamente por lo que trajo la compañía, sino por lo que se hizo. Antes de que yo ingresara a trabajar en el grupo DHL, me parece que esto es una idea muy innovadora. Primero, porque las compañías hoy por hoy, pues obviamente necesitan movilizar muestras, cosas pequeñas, documentos. Necesitan obviamente tener logística, hacer movimientos de transporte, marítimos, aéreos, almacenamiento y distribución. Pero también necesitan que les financie sus inventarios. Entonces, hoy por hoy, lo que el grupo puede ofrecer a nivel mundial es realmente una solución integrada de logística que pueda abarcar incluso la financiación de inventarios, la movilización de mercancías y ese tipo de cosas. La presencia de DHL en el mundo, y aquí ya hablo como todas las unidades de negocio, estamos en 220 países. Ahora, Edgar, en su buena presentación, hablaba de Walmart y hay un caso aquí que yo menciono algo de Walmart también. Nosotros, como grupo, somos el segundo empleador después de Walmart. Para que ustedes tengan una idea, nosotros tenemos más o menos 600 mil empleados a nivel mundial y Walmart tiene casi 800 mil o un millón. Entonces, eso habla un poco del tamaño de las compañías. La facturación del correo alemán con todas sus unidades de negocio es casi 100 billones de euros. Y pues es un poco, que no lo incluí también en la presentación, pero me parece que es importante mencionarlo y está en uno de los slides de Edgar. Nosotros somos el primer operador logístico que realmente tiene una estrategia clara y consistente para los próximos 15 años en todo el tema ambiental. Como hablaba Edgar, cualquier cosa que una compañía del tamaño nuestro haga va a tener un impacto bastante importante. Al final, pues esa es un poco la presencia nuestra en 220 países con 3200 oficinas. Nuestra estructura en América Latina. La compañía está establecida a través de sus subsidiarias desde 1947, como les comentaba, a través de Danzas. Y luego con la integración de AirExpress International. Pero al final, lo que podemos ofrecer a nuestros clientes es toda una solución integral para la cadena de abastecimiento. En Colombia, puntualmente, que hace parte de la región andina. Este es otro tema importante y ustedes que son gerentes directores de logística. Esta integración andina se está viendo mucho más día a día. ¿Por qué? El tema de Venezuela todo el mundo lo conoce. O sea, es un mercado, el segundo socio comercial de Colombia, pero es un mercado bastante riesgoso en términos del tema político, en que últimamente la cosa está más calmada. Pero ¿qué pasa? Muchas compañías han pensado que tiene mucho sentido tener estructuras andinas. Muchas compañías de farma, muchas compañías de consumo han pensado en que tiene mucho sentido su estructura andina para gerenciar sus operaciones, para tener economías de escala, para aprovechar experiencias y aprender entre ellos. Y en este tema de logística se está viendo muchísimo. Entonces nosotros, un poco en esa dirección, creamos la región andina en cabeza del señor Álvaro Mancilla. La oficina principal está en Bogotá y abarca Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. En la región andina estamos prácticamente en las ciudades más importantes. Podemos ofrecer todos los servicios. en Colombia, estamos desde 1971, perdón, a través de danzas también y estamos en las principales ciudades. Cali, que es pues donde nos encontramos hoy, es para nosotros una de las oficinas más importantes por todo el negocio multinacional que tenemos acá. Es importante también lo conocen ustedes. Colombia es un país de submercados, o sea, el mercado de Bogotá es uno, el mercado de Medellín es otro, el mercado de Cali es otro y un poco por la naturaleza de las compañías. Últimamente estamos haciendo mucha inversión en la costa. El desarrollo, el futuro de este país está en la costa, está en los puertos, sobre todo cuando el movimiento de mercancías es tan costoso por la calidad de las carreteras. Entonces estamos haciendo mucha inversión en la costa. Ok. Ya esta es la última para no aburrirlos más. El grupo de Global Forwarding en Colombia son cuatro unidades de negocio. ¿Por qué cuatro unidades de negocio? La legislación colombiana así lo exige. Tiene que ser una entidad legal diferente para la sociedad de intermedia zona aduanera. Nivel uno, es importante con todos estos cambios que están habiendo. Global Forwarding, que es el agente de carga. Global Forwarding, zona franca. Somos el usuario número uno de zonas francas como operador logístico en Colombia, en Bogotá y DHL Global Forwarding, depósito aduanero. Ok. Ya entrando en materia de la conferencia, un poco los antecedentes de nuestra presentación. Y a mí cuando me soltaron este chicharrón ayer de la presentación, no la había visto. Dije, bueno, ¿qué voy a hablar? O sea, algo sé del tema, pero tengo que prepararme un poco más. Entonces me pasé la noche buscando ideas, buscando cosas que me ayudaran a hablar un poco más sin tener que leer. Y realmente lo que está pasando en el mundo es bastante preocupante. Esta semana, ustedes vieron lo que pasó en los mercados financieros. El petróleo es una montaña rusa. Y realmente lo que nos hace es un poco reflexionar. ¿Estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas medianamente bien? Realmente nos hablan de planeación, nos hablan de logística, nos hablan de cadenas de abastecimiento, pero en mi experiencia personal llevo 15 años en este negocio. Ojalá hubiera aprendido otra cosa antes porque este es un negocio para locos. Todavía yo creo que hay una diferencia muy grande entre tráfico y manejo de embarques y planeación y cadena de abastecimiento. Mucho de lo que nosotros hacemos todos los días es tráfico. Vivimos de un embarque tras embarque tras embarque. Entonces cuando uno piensa ver todo lo que está sucediendo a nivel de combustible, a nivel de lo que está pasando en los aparatos financieros, a nivel de que, por más de que nosotros pensamos que estamos en una compañía que vende 100 billones de dólares, que cada uno cree que tiene sus puestos de trabajo seguros, pues la realidad es que hace dos semanas se quebraron unas compañías muy grandes. O sea que si no estamos en una mejora de procesos y cosas que nos van a traer mayores beneficios, independientemente de lo que pase, nadie está seguro. Entonces me ponía a pesar esto y decía, hombre, realmente esta imagen es bastante ilustrativa en el sentido que, o sea, para el caso de Estados Unidos, no es el caso de Colombia todavía, pero hay gente que está en dificultades de si come o le echa gasolina a su carro. Entonces el tema es más serio de lo que imaginamos. ¿Ok? ¿A dónde los, o sea, cuál es realmente la razón o una de las razones para lo que yo llamo como una mezcla explosiva de donde estamos hoy por hoy? Primero, pues el crecimiento explosivo de economías tan fuertes como China y la India. O sea, se espera que a pesar de lo que está pasando, esas economías sigan creciendo a esos niveles o más. Entonces lo que está pasando es que la demanda del cemento se pegó de un momento a otro una disparada, la demanda de productos primarios, lo que sucede en América Latina hoy por hoy, el caso Argentina, el caso de otros países que dependen de los productos primarios, los cuales han tenido unos precios jamás vistos antes. No es porque, o sea, no quiero desmejorar la calidad del maíz o la calidad de la soya o la calidad de ese tipo de productos, pero es básicamente porque estas economías están hambrientas de esos productos. Entonces eso al final demanda transporte y al demandar transporte hace que, obviamente, el precio del petróleo suba. Sumado a lo que a todos se nos olvida y es que el mundo tiene una inestabilidad política impresionante. O sea, hoy por hoy puede pasar cualquier cosa, pueden volar una refinería, pueden volar todo eso y eso sumado a la falta de capacidad que hay para refinar petróleo hoy por hoy, entonces realmente nos hace volver a pensar que no estamos tan seguros de nuestros trabajos si no hacemos una mejora continua. ¿Ok? Esta gráfica es del departamento de planeación nuestra de carga aérea a nivel mundial. Ellos estimaron, y esto es información que está validada por el departamento de energía de Estados Unidos, ellos estiman que hay un déficit de 10 millones de barriles al día. Esto es mucho petróleo. Y a eso, como les decía, sumado al tema político, sumado al tema de seguridad, sumado a estas economías que están creciendo, sumado a absolutamente todas estas cosas, realmente, señores, necesitamos repensar nuestras cadenas de abastecimiento y necesitamos pensar en qué vamos a hacer. O sea, muchas veces pensamos que al ahorrar en un flete estamos, claro, estamos generando un impacto positivo para la empresa, pero es un impacto de muy corto plazo. Si realmente nosotros no proyectamos nuestras cadenas de abastecimiento, por lo menos con horizontes de 6 meses, un año y hasta 18 meses, no vamos a ver impactos que realmente sean tangibles y medibles. ¿Ok? Este es el precio promedio del jet fuel en los aeropuertos más importantes de Estados Unidos. Hay uno en Asia, Singapur, pero ahí ustedes ven la evolución y de dónde estábamos en junio del 2008. Algo que no incluí acá, pero que nos afecta directamente, es que el precio del diésel ha crecido más que el precio del jet fuel. Y eso lo que hace, y de entrada lo vimos hace un par de semanas, que los camiones que se mueven con diésel, pues tengan un costo por combustible mucho más alto. Y la gráfica a la que yo quería hacer referencia es cómo ha sido el comportamiento de este índice en Estados Unidos. Estados Unidos, nos guste o no, es nuestro primer socio comercial. Estados Unidos, nos guste o no, es de donde vienen o van muchas de las importaciones o exportaciones que nosotros tenemos como Colombia. Y el transporte terrestre en Estados Unidos es lo que más ha subido. Entonces, ahí es donde ustedes empiezan a ver todo este círculo vicioso, que al final, de pronto, se traduce en una sola fotografía, lo que pasó esta semana en los mercados financieros. Pero el tema es bastante complejo. ¿Ok? Ya un poco en resumen. Esta gráfica les confieso que la hice bastante tarde anoche. ¿Cuáles son realmente las consecuencias del incremento del petróleo? Son muchas, pero pues yo dije, no voy a poner tantas. La implementación de recargos. Hay una inestabilidad en las tarifas terribles. A pesar de que el petróleo ha bajado, semana a semana estamos recibiendo anuncios de las líneas que bajó, que subió, que la naviera, que puso el BAF, este tipo de cosas. Entonces, eso realmente, ¿qué hace que nosotros empecemos a tener una estructura de costos que no sea clara? Porque no podemos planear. ¿Ok? Segundo. Gracias. Gracias. Gracias.